Si te enteraste, seguro fue con nosotros. Grupo Fórmula. Estamos de regreso y vamos a platicar con Laura Flores. ¿Cómo estás? Feliz de verla aquí en mi pequeña persona. Te acabamos de ver en una nota. Me acabo de ver también yo en la nota. ¿Cómo estuvo la celebración de las mil representaciones? Pues la verdad, muy emotivo. Para mí fue divino. El público estuvo como que de 10. Yo le doy un 10 al público porque fue como divino. Todo fue espectacular, como función corrió muy bien. Y yo con el 10 de que yo al final del día acabo de regresar. Yo me alternó con Gaby. Entonces no traigo ese ritmo que traen los demás actores. Se trata de que tú te veas al... ¿Pero anoche dice función tú? Sí, sí. Ah, qué bien. Ayer estuve en la develación y muy agradecida porque de todas las Marisela, yo soy la que regresó. Oye, ¿pero cómo le estás haciendo con infidelidades o cómo estás? Ya no estoy en infidelidades. Ah, tú ya no estás. No, ya no estoy. Yo pensaba que iba a volver a infidelidades cuando me fui y terminé la telenovela. Nosotros terminamos de grabar el pasado diciembre. ¿Esta telenovela cuál fue? La novela ¿Quién es quién? La que está al aire aquí por Canal 9. Ok. Que justo el 9 de febrero entramos al aire en Estados Unidos. No, digo, sé que ya está Lourdes Munguía, pero tú habías venido como algunas funciones, ¿no? Es que Erika estaba grabando novela, creo que ya acabó, ya está listo de grabar. Entonces, pues yo me sé los dos personajes, Fabiola y Carolina. Entonces vine al quite un fin de semana, hace poquito, en diciembre. Ah, pensé que no ibas a volver. Y ahora ya te fuiste otra vez a Medellín y a Medellín. Y te quedas una temporada. La intención es quedarme, sí, porque bueno, hasta que vuelva a arrancar novela. Ándale. Y vas y vienes a Miami. Sí, y Gaby también, chistoso, ¿no? Sí, ¿verdad? Estos van a ser en la zona de ver. Viven allá. Oye, pero ayer, me decían que en la función de ayer habían anunciado a María Rojo, entonces. Yo me imagino que María Rojo, no me imagino, me dijo Sergio que ella va a entrar a alternar con el papel de la Yoli, porque Alejandra está en novela también. Ah, ya. Entonces es difícil, Alejandra, de hecho, Rosita Pelayo dio las funciones como Yoli el fin de semana pasado. O sea, Rosita Pelayo está saliendo al quita con los dos personajes. Sí, claro. La mujer, la verdad, mis respetos. Y entonces, bueno, lo importante es que el teatro tiene que seguir. Así que el show debe continuar, porque es en vivo. Pero tú te diste cuenta qué pasó con Rafa. Es una muy buena obra de teatro. O sea, realmente. Es un gran texto, Maxine. Los actores son buenos, la obra es buena, y quien entre, pues. Cuando tienes un buen libro. Sí, exacto. Y que está probado, digo, tres años, y aparte Sergio me dice, es que la obra va a seguir. Sí. Mientras haya público, la obra va a seguir. Y aparte quiere hacer una gira en Estados Unidos, que yo creo que allá va a ser un trancazo. Ah, yo creo que sí. Porque le mueve las fibras al que vive allá, ¿no? Y que hay mucha gente que sí quiere regresar a su país. Claro. No nada más mexicanos, sino latinoamericanos de todos lados. Es muy bonita obra. Sí. Oye, pero te decía que algo pasó ayer con Rafa, porque me estaban platicando que como que se alteró y dio sus siete días, y que agarró el micrófono. A mí me sorprendió bastante, no me la esperaba. Digo, lo comentó, ¿eh? Afuera. En la última escena que están a cuadro Juan Ferrara y Alejandra, lo comentó, estábamos atrás, en esos dos minutos que tienes para estar atrás, y en secretito, ahí estaba Sergio Gabriel, estaba Rafa, estaba yo, y lo comentó, pero yo te estoy honesta, no pensé que fuera a anunciarlo, no le di seguimiento en mi cerebro. Ándale, sí, claro. Sí, porque estás en otra cosa. Estás actuando. Estás en otra cosa que oyes, pero no procedas. ¿Cómo? Entonces cuando lo dijo, sí dije yo, ah, caray, ¿no es serio esto, no? Dos nobles. La verdad, pero bueno. Que está cansado, dice. No lo dudo. Es que de veras, Rafa. Tres años. Tiene una energía afuera. Sí. Yo no sé qué edad tiene Rafa, pero es un hombre con una energía que tiene muchos de cincuenta, o sea, saliendo por mí. Además, ¿sabes qué? Sí, yo había dicho que él y Juan no habían alternado, él sí alternó. Rafa alternó unas funciones con Pocholo, también con, ay, según fue el nombre, con Pocholo, Carlos Ignacio, también. Carlos Ignacio, sí. Pero fueron que Flaco Ibáñez, o ahí estoy inventando, no estoy segura de lo de Flaco Ibáñez. No, creo que no. Sí, pero bueno, el caso es que Made in México es una obra que sigue, al final del día, el teatro, todos sabemos que hay actores que entran, que salen, y las obras siguen o no siguen. A mí hasta ahora, Sergio me ha dicho que la obra sigue, y queremos seguir y queremos seguir haciendo giras, ¿no? Así que yo acabo de llegar, no sé, en gachos. Claro. ¿Y cómo te fue la novela? La verdad, muy padre. Lo que pasa es que sabemos que de pronto cuando entran a México, viniendo del Canal 9, de pronto no tienen la misma suerte que las novelas que están en el Canal de las Estrellas, ¿no? Pero yo te puedo decir que es una novela que está muy bien dirigida, es un texto complejo, pero bueno, creíble, a pesar de lo fantasioso que es, tiene esa credibilidad. Y ustedes son las que mejor me pueden decir qué está pasando con la novela en México, si está pasando con a la gente que la está viendo les gusta o no les gusta. Sí, pues mira, las novelas en el 9 son, el público las agradece, porque vienen, son diferentes, pues podemos decir, ¿no? Que las del Canal de las Estrellas. Entonces si quieres ver algo diferente, tú ves esas novelas. Exacto. Como pasó ahí La Patrona, pasó Señor Acero. El Señor de los Cielos también, ¿no? Sí, El Señor de los Cielos. Bueno, La Reina del Sur. Sí, La Reina del Sur. Entonces sí, son otra cosa. Yo creo que sí, es como un lenguaje distinto. Exacto. Ahora lo que sí estoy viendo es que la televisión se está enfocando más a las novelas cortas. A las series. A las series. Como tipo serie, ¿no? De 80 capítulos. Esta es una novela corta. ¿Quién es una novela corta? Entonces está padre y estamos todos muy entusiasmados porque se estrena ya en Estados Unidos ahora el día 9, que es el mercado más fuerte de Telemundo. Claro. Y esperemos que nos vaya bien, ¿no? Oye, ¿y cómo, qué sabes de la... O sea, que Yoshua Min se vino a México, dejó Telemundo. Estoy esperando. Estoy esperando. No me lo hagas. No, nada más. Yo todo el elenco, estamos todos así. Me imagino. Él todavía estaba... Sí, él me llevó, imagínate. Ajá. Sí, sí. Yo soy una de la lista de miles de personas que él se llevó a Telemundo. Que se llevó a Telemundo. Pero bueno, yo lo único que te puedo decir es lo que le dije a él. Le dije, te deseo lo mejor, que sé que te va a ir muy bien. Claro. Está muy contento, muy entusiasmado. Y creo que es padre que venga a inyectarle energía a una empresa que aparentemente lo necesita, ¿no? Pues sí. Entonces eso está padre. Lo importante es que se muevan las cosas, Matías. Es como todo. O sea, este es un mundo, esto es un negocio. Y a los actores nos conviene que todas las televisoras tengan éxito. Claro, a todas les vaya bien. ¿Para qué queremos que una tenga cero rating y la otra mil de rating? No es así. Queremos que todo mundo sea una plataforma laboral para los actores, ¿no? Exacto. ¿Y tú sigues con Telemundo? Yo sigo con Telemundo. Me queda una telenovela más y a ver qué pasa. Claro. Y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuándo harías esa telenovela que te falta? No lo sé. No, pues apenas. No lo sé porque yo todavía, pues apenas voy a entrar al aire con quienes quieran. Y la política es que si estás al aire no estás haciendo otra cosa. Entonces yo ahorita estoy como tranquilita. Sí, de hecho me voy a mudar a San Antonio. Me voy a ir una temporada porque María se quiere graduar en San Antonio con sus amigos. Claro. Se quiere graduar ya su último año. Porque allá fue donde estudió casi todo el tiempo, ¿no? Y están todos sus amigos. O sea, María se va a contar diez años. Oye, además te quedan más cerca. Pues sí. Porque eso de estar yendo y viniendo hasta Miami diario. Sí, digo, créeme que es casi lo mismo, pero tienes razón. Te quedan más cerca. O sea, ¿cuántos años estuviste en Miami? Dos, llevo dos años. Dos años. No, y de hecho mi intención es regresarme a Miami. Ah, ¿sí? Sí, pues que ahí está el trabajo. Pues sí. Pero ya veremos, porque luego las cosas cambian tan radicalmente de un día para otro. Ve, simplemente anoche. ¿Cómo? ¿Te vas? Sí, claro. Pero antes de Miami estaba así. Ahí en San Antonio. Antes de Miami yo estuve en San Antonio desde el 2009. Muchos años, sí. Desde el 2009 al 2013 estuve. Bueno, mis hijos estuvieron en San Antonio y yo andaba así, ¿no? Sí. En el avión, pero por eso es padre para mí estar en Miami porque está mi lugar de trabajo en donde están las familias. En donde están tus hijos, claro. Esa telenovela se grabó en Miami. Sí, yo las novelas que he hecho con Telemundo las he hecho en Miami. Ah, es que ya ves que algunas las hacen acá. Exacto. A mí me ha tocado en Otra Piel, Reina de Corazones y Quién es Quién, en Miami. Pero de pronto, obviamente, estoy abierta a la posibilidad de que me manden a México a grabar, por supuesto. Pues sí. Pero no te regresarías acá a vivir con tus hijos. Sí, ¿no? No lo sé. Lo que no quiero es estar lejos de mis hijos. Eso sí. Eso no lo quiero. Pero ahora que María va a cumplir 17 años, este mes de febrero, ya 17 años, y ustedes son mamás, o sea, ¿saben? Estoy viendo que este lapso de cinco años que yo estuve en el ir y venir no fue bueno para mis hijos. Entonces, no quiero que me suceda. Claro. Entonces, donde estemos, pero todos juntos. Exacto. O sea, te extrañaron. Me extrañaron, no estuvo padre que yo estuviera tanto tiempo ausente. Gracias a Dios, no hay malos resultados, ni hay consecuencias graves de nada. Simplemente lamento no haber estado más presente. Exacto. O sea, esa es la parte que como mamá digo yo, o sea, es que no. Y ya tenemos cuatro hijos. Ya, son cuatro. Son cuatro. Es la chiquita, no, Sofía, ¿qué anda? Mira qué bueno. Es la chiquita. Es la de siete años, la chiquita. O sea, ¿cuáles son las edades? De Chihuahua. De Chihuahua. ¿Cuáles son las edades del más grande al más chico? María, en breve, 17, Patricio, 9, Alejandro, 8, y No Sofía, 7. Ah, ¿lo tiene seguidito? Sí, va. Seguidito. Seguidito. Gracias a Dios y al DIF, seguidito. No, con razón trabajas tanto. Imagínate. Todos cuentan, todos quieren, ¿no? María ya trae coche. Ay, qué claro. Claro, ella quiere todo, ¿todo quiere? Sí, no, y ahorita le tengo que llevar de viaje y así. Entre más grandes, más gasto. Ay, Maxime, ¿verdad que sí? Sí, claro, qué maravilla. Vamos a un corte, regresamos con Laura Flores. Me doliera que en las tardes en mi corazón durmiera y tus ojos grandes siempre me quisieran si pudiera. Si pudiera, cumpliría cada sueño que tuviera y el invierno te cambiaba en primavera. Cuidaría de ti, cuidaría de ti, andaría cada paso que tuviera. Si pudiera, si pudiera, no dejaba que jamás sufriera. Y te daba en un libro todas las respuestas. Si pudiera, si pudiera, te he heredado a mi tenacidad, mi fuerza y evitaba. Bueno, estamos de regreso platicando con Laura Flores y, bueno, te íbamos a preguntar de la música. ¿Qué onda con tu música? Esta, ¿cómo? Si pudiera. Si pudiera. Es una canción, es que es un disco que creo que ha sido muy afortunado porque junté temas de los ochentas y noventas que yo había grabado y los volví a grabar y también le hice canciones a mis hijos y también le hice videoclip. Hicimos diez canciones en videoclip y está todo, el material está en YouTube. Ay, qué padre. Y en Laura Flores MX, en todas sus presentaciones. ¡Qué padre! ¿Esa fue la que le tuviste a Suiza? Esa es la que le hice a No Sofía y me hicieron el favor de ponerla porque está Ana Sofía aquí. Ahí está Ana Sofía. Está de visita. ¿Y qué dijo cuando oyó su canción? Se la sabe, la canta y ahora como está tomando piano, la está sacando en el piano ella. Ay, qué padre. Porque Ana Sofía salió buena para la música, digo yo, ¿cómo crees? Ah, pues está tomando, las dos tomamos clases de piano, con la diferencia de que ella ya toque piano. Es una idiota. Pero padrísimo, estoy muy contenta. Y Santa Claus le trajo su piano, entonces está, sí, salió muy abusada, gracias a Dios. Pues tú te has dedicado a la música, a tu hermano. Sí, y ella quería que Tío Jerry le diera sus clases, pero Tío Jerry vive en Frickle y yo vivo en Hueto, no sé, estamos un poco lejos. Ah, ¿se fue a Miami? Está en Miami, porque también vivía en San Antonio, ¿no? Pero el Tío Jerry también se fue a Miami, Gerardo, con toda su familia. Y Alexis está cantando también, le está yendo muy bien, está haciendo carrera, está con una banda. Ay, qué padre, mira. Tocando y cantando allá. Sí. Se fue siempre para allá, para Miami. Sí. ¿Y cómo está tu hermano? Muy bien, muy contento, gracias a Dios, él está haciendo un programa de televisión, musicalizándolo en Univision. Y bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bien, bien, los domingos es un programa de deportes, pero que tiene su banda y todo. Es como, como lo que era Don Francisco presenta, pero con atleta. Ay, qué padre, está buena la idea. Sí, está buena la idea. Mira, entonces ahí estamos todos, gracias a Dios, contentos, trabajando con proyectos, con cosas, y sobre todo agradecida, porque cuando uno tiene una trayectoria amplia, de repente dices, tú, ¿qué sigue? Y hay una, o sea, una, yo, yo soy como muy vulnerable, y de repente hay como una incertidumbre que nadie quiere tener. Entonces yo le doy, gracias a Dios, que siempre que estoy como con la duda, siempre sale el trabajo, pero chamba padre. Porque de pronto hay veces que dices, tú, pues ni modo, es chamba. No, gracias a Dios estoy haciendo proyectos muy bonitos. Ay, sí. ¿Cuántos años llevas como actriz? Pues creo que cuarenta. Ay, creo que sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, 52 y empecé a los 14, ahí échale cuenta. Oye, porque empezaste con hermanos y amigos, ¿no? Con hermanos y amigos, Maxima, estaba bien. Por cierto, yo tengo imágenes de eso, pero mi querido hermano Gerardo, se llevó los CDs para copiarlos, y el menso los perdió. Están entre sus cosas, siempre dicen, están ahí en una caja, y nunca me los da, yo lo que quiero es subirlos a YouTube. Ay, claro. Para mí eso es un material valiosísimo, y ahí está. Eran tus. Y cuando estuvimos con Raúl Velasco, los concursos. Qué parecidas. Estás hablando de mí en los 78. Sí, claro. Ah, y no vete a su casa buscar. Eran tus hermanos, eran dos de tus hermanos y dos de tus amigos. Sí, no, no, mi hermana. Ah, tu hermana. Mi hermana Maru, mi hermano Gerardo, mi hermano Marco y yo. Y los amigos, era uno alto. Al final del día, cuando empieza el grupo, eran ellos, ni siquiera estaban las mujeres. No, yo estaba chiquitita. O sea, cuando ellos empezaron, se llamó hermanos y amigos en la agrupación, porque era mi hermano que estudiaba en la Salle, con mi otro hermano que murió, Eduardo, murió cuando tenía 17 años, él, y Marco. Y los amigos eran compañeros de la prepa. Pero luego esto se modificó y el grupo y el nombre y todo lo registró mi hermano Gerardo. Y entonces eran nada más los hermanos. Con el cuento de que éramos hermanos y éramos amigos. Pero había un chavo alto que cantaba con ustedes que no era hermano, pero no me acuerdo. José Luis Coronado. Ah, ándale. De los Pais Coronado. Exacto. Por cierto, que luego su papá le dijo, te me sales de la cantada y te vienes a los negocios. A los Pais. Sí, exacto. Por Dios, era una escuica. Pero todo lo que uno oye, lo registra. Claro. Pero yo me acuerdo de él, que cantaba con ustedes. Y cantaba bien padre. Bien padre. Bien padre, José Luis. Pero ese no era el hermano. ¿Te acuerdas de esa? Para que veas, Maxi. Pero ese no era hermano, ese era el amigo. Con eso se llamaban hermanos y amigos. Y estudiaban las AYES. Con Gerardo, eran compañeros de la prepa. Y también Fernando Allende, era compañero de la prepa. Ah, también. Y Fernando ya cantaba solo. Sí, ya. O sea, que desde ese entonces no has parado de trabajar realmente. Bueno, pero yo empecé después. Esto que estamos hablando de esa época, yo todavía estaba en primaria. O sea, yo empecé unos cinco o seis años después. Ah, y ya de ahí te... Eso fue en 73. Ajá. Sí, de lo que estabas hablando. ¿Qué punto? Nos sentimos al túnel del tiempo. Yo me acuerdo perfecto de ustedes, perfecto. Qué padre, Maxi. Sí, y desde entonces, Laurita, ya pasaron mil años. Sí, como el negro me dice, no he visto trabajar toda su vida, ya pasaron 30 años, ya pasaron 40 más. Bueno, pues ver tu hija María de 17, ¿cómo crees? 17, mi niña. Era una bebecita. Sí, era una princesita chiquitita, sigue siendo una princesa. Sí. Y ahí, gracias a Dios, ahí la vamos llevando con la cubierta. Oye, ¿y te volviste a casar? No. Ya no. No, se casó. Te separaste, ¿no? No, bueno, sí, pero eso fue en el 2013, de esos errores que uno dice, pero ¿qué hice? Pero ahorita ya no te has vuelto a casar. ¿Por qué? Me duró cinco meses, la gracia no, gracias a Dios, ¿no? Y ¿sabes qué? Cada vez lo veo más complicado. Ay, sí. O sea, sí me gustaría casarme, pero luego mis hijos están creciendo y como que ya estamos todos muy apropiados de nuestra propia vida y nuestro propio movimiento, la casa, ¿no? Como para tener allá. La vida dentro del hogar. Como que dices tú, y ahorita, ¿no te pasa que tú dices, pues sí, me cae muy bien, está muy guapo, nos llevamos muy bien, pero en la casa, no. Pero por eso cada quien en su casa, Laurita, y Dios en la de todos, y así no hay problema. Sí, yo creo que por qué es un noviajo eterno, ¿no? Sí, como tú con mi Robert, un noviazgo eterno, y hasta ahí. Pero ahorita traes novio. Sí, Robert, ahí estamos muy contentos, pero cada quien, cada quien. Ah, eso está perfecto. Cada quien en su casa. Y se lo digo, porque él de pronto sí como que quiere formalizar, y yo le digo, ¿sabes qué, Robert? Ya le tengo terror a todo ese... Pero él es americano. Sí. Ah, ok. Sí, le tengo terror al matrimonio, al noviazgo, al divorcio, al todo, ya le da, ya está enciscada, ¿no? Pues es que también para él está difícil, ¿no?, entrar a una casa con cuatro hijos, también para ellos está más acercada. No es fácil. No es fácil. Yo creo que para llevar la armonía es mejor estar como estamos, que llevamos una vida familiar muy bonita, pero cada quien tiene su mundo y su vida, ¿no? Claro. Porque, ¿qué más quisiera yo que tener un padre de tiempo completo para mis hijos? Créeme que es lo que yo más quisiera, pero si me voy a la realidad y a las consecuencias que me han tocado vivir, mejor prefiero llevar la fiesta en paz y ser muy respetuosa de esos espacios de mis hijos, ¿no? Claro. Sin duda. Y así tú tienes un galán para salir. Y no le, mañana, ven, mañana. Pero, ¿cómo, Laura? ¿Te acuerdas en tal programa que dijiste tal cosa? Sí. ¿No? Pero, bueno, digo, así tú puedes tener una pareja para salir y pasear y todo y tus hijos tienen su casa para ellos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahorita me ha funcionado así y creo que así todos estamos muy contentos. Ándale. Sí, la verdad. Pues, entonces, estaremos viendo en Made in México, aquí en México. En Made in México, aquí voy a estar entrenando con Gaby Rivero y vamos a estar dando funciones todos los fines de semana. Estamos viernes, sábados y domingos. En el Jorge Negrete. En el Jorge. Bueno, jueves, viernes, sábados y domingos. Ah, jueves, viernes, sábados y domingos. Sí, jueves, viernes, sábados y domingos en el Jorge Negrete. Ah, qué padre. Yo me entreno con Gaby Rivero, también Rosita Pelayo, y voy a estar, ya me confirman que yo voy a hacer las funciones desde el domingo, bueno, el fin de semana de Ramos, hasta el fin de semana de Resurrección. Ah, pues, también. Toda la semana de Santa voy a estar. Vamos a dar funciones todos los días en la semana de Santa. Ah, qué padre. Muy padre. Y me traigo a los hijos. Claro. Porque están de vacaciones. Gracias, Laurita. Gracias a ustedes y la gente que nos está viendo en los Estados Unidos, 9 de febrero, el estreno de Quién es Quién, que les va a encantar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La verdad. Ahora es la verdad. Si te enteraste, seguro fue con nosotros. Grupo Fórmula. Si te enteraste, seguro fue con nosotros. Grupo Fórmula. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.